Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Pixar perdón porque me costó un poquito empezar porque no se va a crear el micrófono, no se por qué pero bueno, ahora sí estoy junto a la gente del episodio, apenas le pongo un poquito y bueno, saben qué, en este episodio vamos a ir directamente a... al castillo, no está me la estoy jugando, sí en realidad, no sé, lo que pasa es que creo que... no sé, yo me la voy a jugar y voy a ir al castillo ehhh, quiero llamar a mi video ¿cómo murió ese a fuego? yo creo que un video murió ay, esto, esto creo que vino sí bueno, eso bueno subimos, subimos, subimos subimos aquí hay unas cosas acá en... yo necesito hacer por la tribu, ¿vale? no sé como tiene el crack, sí un saludo para mi compañera Jotil y... 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 carillo el número de la tribu y... ah, el arama A ver qué pasó, si me pilló todo, bueno, ehm... Uy, vamos a hacer estas cosas... Una de madera y una de tach, y esto, una de madera y una de tach... Esto es más barato... A ver... No sé, voy a bloquear todas estas cosas... Uy, la lanza... Voy a hacer la lanza, si puedo... Que me falta... Un poquito de roca, la conseguimos ahora... Dos... Y vamos acá un poquito, y acá, cae roca... Voy a poner la primera persona... Por el Minecraft y... Voy a cortearme... De la lanza... Voy a cortearme... De la lanza... Acá... Acá... Acá se salió... Tengo la lanza... Tengo la lanza... Lo coge poco... Ah, eso no... Es un poquito extraño... Muy bien... Acá tengo la lanza... Creo que lo puedo calcular... Tengo la lanza... Lo puedo coger ahí... Llegué... ¡Mate los pies! ¡Mossque dos...! ¡Ore! ¡A vivas que te lleves...! ¡Uy! Lo acabo de traer mucho洸ir... Lo que pasa es que acá voy a morir... Abre un segundo. Voy a poner el portante acá abajo. Porque lo voy a perder. ¡Ay, no puedo! Esto se puede tener muy rápido. Lo que pasa es que vamos a ir en el siguiente episodio. Acá se ha decorado. Tengo frío. No, a serio, creo que a serio me lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Se lo volvió todo. Se lo volvió un pedazo de tierra. Un poco volviado esto. A ver... Subimos... ¿Qué? ¿Qué? A ver... Perfecto. ¡Ajá! 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 ¿Qué te vas a sacar acá? ¡Qué te vas a sacar! ¡Bien! ¡Bien! que hubiera tolado un lobo si, 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 si me vato un lobo porque siempre tengo que ponerle un lobo voy a 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 morir voy a ponerle una cosa que quiero ver a ver cuando veo me veo como más lajo entonces, si tengo que hacerle un 10 para hacerle una cosita que deja la, a mi mejor la viera si, 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 si se tiene 7 voy a ponerle un par de animales voy a ponerle un cuidado no, no se ha ido por el paso me lo tragué me lo tragué me lo tragué oye, me lo tengo que dejar el dinero y voy a hacer muchas cosas probadas chao, chao